Hoy estamos con la consulta de Juanita. 25 dulces años tiene Juanita y dice Tengo bastante experiencia sexual. A mi novio no le gusta hacerme sexo oral o al menos nunca lo intentó. ¿Por qué puede ser? A mí me encanta y es la única forma en la que llego. Estamos graves Juanita. O sea, realmente si no le hablas, si no le preguntas, no sé, puede ser que él por algún motivo crea que quizás a vos no te gusta, por ahí sea una persona tímida para llegar a ese momento o a ese punto, no sé. Yo creo que se lo deberías preguntar directamente. O sea, preguntarle si a él le gusta practicar el sexo oral, si alguna vez lo ha hecho, si le provoca rechazo y si hay alguna cosa, algún motivo por el cual él no haga el sexo oral que se pueda modificar, quizás se pueda cambiar. Porque por ejemplo, puede ser que a él no le guste el sabor del flujo vaginal durante el sexo oral. Bueno, pueden comprar aceites saborizados, lubricantes saborizados para sexo oral y que sea una práctica mucho más excitante para ustedes. O sea, todo tiene solución en esta vida, pero si no le preguntas, no sabemos si realmente es un rechazo, si es un tema de timidez, si por ahí cree que a vos no te gusta, por algún motivo dedujo esto, no sé. Tenés que hablarlo, pregúntaselo directamente. Eso no daña a nadie, al contrario. El lenguaje sexual, la comunicación es importante, inclusive en pareja que se entiende muy bien sexualmente y en algún momento tienen que hablar de sexo porque es fundamental para que puedan seguir evolucionando sexualmente, cumpliendo fantasías, resolviendo problemas y demás. Así que Juanita, ya sabés, hablar que no daña. Te mandamos un abrazo muy grande, a seguir disfrutando y estamos, acordate, estamos en arroba panorama cmi, arroba cita con Ezequiel, tanto en Twitter como en Instagram. ¡Gracias!